Ya estamos en viernes, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles y poderles recibir en el mejor programa de gastronomía de la región. Su programa como siempre, así de fácil, llevándole las mejores recetas, los mejores menús. Y aparte de todo, muy cuidado el asunto el día de hoy. Hoy nos acompaña la licenciada en nutrición, Laura Sánchez, que nos trae un menú espectacular en prácticamente este inicio de fin de semana. Y yo quiero hacerle el recordatorio del uso del cubrebocas cada vez que vayan a salir de casa. Recuerden, ya nos extendieron un poco los horarios, pero aún así como ciudadanía tenemos que tener ese cuidado de la salud por parte de la familia. Y yo me lo voy a quitar para que entiendan el mensaje tan lleno de salud que tenemos. Yo me lo quito por cuestiones de micrófonos, pero bueno, aquí todos, todo el staff y producción como siempre, llevando la sana distancia y el uso del cubrebocas obligatorio dentro de las áreas de trabajo. Y bueno, pues ahora sí les voy a presentar a la licenciada en nutrición, Laura Sánchez, que el día de hoy nos trae un menú espectacular. Y muy cuidado, bienvenida a Laurita. Es la primera vez que vienes aquí al programa, ¿no? Así es la primera vez. Muy buenos días. Como ya le dijo a la compañera, soy la nutrióloga Laura Sánchez de la Cruz. Es un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a toda la población tabaseña que nos ven el día de hoy. Exactamente. Un saludo justamente a todos los 17 municipios y a todas las personas que nos ven diariamente. Y hoy vamos a trabajar con algo que muy pocas veces en casa implementamos, ¿no? A veces, bueno, decimos, quiero quitar un día de carnes dentro de la casa, quiero sustituirlo por algo más saludable. Y hoy Laurita nos trae para trabajar la soya. A veces le tenemos miedo porque no sabemos cómo trabajarla, cómo hacerla, pero no te pierdas el programa del día de hoy porque nos va a dar todos esos tips de cómo podemos mejorar el sabor de este rico alimento. ¿No, Laurita? Así es. La soya es una buena alternativa para consumir proteína, ¿sí? Contiene más proteína que la carne, que todos los productos de origen animal. Esa se puede hablar de muchas maneras. El día de hoy solamente le vamos a explicar cómo se prepara en salpicón. Bueno, algo muy rápido, fácil, sencillo. A lo mejor es viernes y no queremos cocinar nada laborioso porque viene el fin de semana y decimos, no, yo ya trabajé toda la semana. El fin de semana me consiento con algo a lo mejor saludable, pero muy fácil de hacer. Así que no se pierdan el programa tan lleno de sabor y tan lleno de salud del día de hoy. Y quiero recordarte los números en el estudio antes de comenzar. Son 9932-892578. 9932-892578. Si tienes algún saludo, alguna felicitación, están de manteles largos. ¿Quieres preguntar algo del menú de hoy a nuestra experta? Bueno, pues ahí van a estar apareciendo en tu pantalla los números de contacto para que nos envíes. Recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp. Y ahora sí, ¿qué te parece, Laurita? Platícanos un poquito del menú que tenemos hoy. Bueno, hoy el patillo principal será salpicón de soya, acompañado por un agua de manzana con zanahoria, gotas de limón y prepararemos unas ricas paletas de frutas. Para consentir a todos los chiquitines de la casa, ya casi viene el 30 de abril y hay que consentirlos y acostumbrarlos justamente a comer cosas naturales, ¿no? De manera natural, de manera saludable. A lo mejor este 30 de abril no vamos a poder celebrar como en otras ocasiones, ¿no? Con las fiestas y con todo esto de las reuniones con mucha gente. Pero bueno, pues estando en casa podemos celebrar bien a los chiquitines, ¿no, Laurita? Así es. Y es una buena razón para preparar con ellos también este rico menú, sobre todo para hacer las paletas que ellos también más apetecen y les encanta, con más ganas la consumen. Y más en esos tiempos de calor también uno como grande apetece de unas buenas paletas heladas, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si vamos dando todos y cada uno de los ingredientes para que no se pierdan de hacer esta soya en salpicón el día de hoy y no haya pretexto? Recuerden lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa así de fácil. Y bueno, pues vámonos con los ingredientes de esta soya que, bueno, las cantidades que vamos a ver ahorita, Laurita, ¿es para una persona o para cuatro personas? Es para una persona, es para un niño en edad escolar, contiene 424 calorías, es para un desayuno. Muy bien, entonces, las cantidades que vamos a ver ahorita es para pensadas en un niño en edad escolar, hablando de uno a, perdón, de seis años. De seis a once años. A once años, muy bien, entonces, vayan anotando por ahí, vamos a necesitar 45 gramos de soya texturizada. Un cuarto de taza de rábano picado. Un cuarto de taza de pepino picado. Una hoja de lechuga picada. Un tercio de aguacate. Dos ramitas de cilantro. Media pieza de limón. Media pieza de ajo. Una pizca de sal. Una hoja de laurel. Una rodaja de cebolla. Y una taza de agua. Ahí estamos justamente. Y estoy viendo que el costo de esta receta es de lo más económico y a mí me encanta esa parte. Porque, bueno, siempre hay que cuidar y pensar justamente en el bolsillo de la familia, en la cartera, porque de repente nos pega, ¿no? Claro. Y bueno, tengo, estoy viendo que la receta del día de hoy justamente tiene un costo de 33 pesos todo el menú. Así es, es muy económica esta receta. La soya la encontramos en cualquier lugar, en cualquier supermercado y también en tiendas comerciales. Este, la venden, puede ser la soya texturizada, como la estamos viendo aquí, o puede ser la soya ya guisada con saborizantes también. Muy bien. Pero de preferencia a lo mejor texturizada para que nosotros le demos ese saborcito, ¿no? Así es, más natural. Más natural, exactamente. ¿Y qué te parece? Entonces, ahora sí, Laurita, la cocina es tuya. Vamos a comenzar. Miren, este, aquí ya tenemos una taza y media de agua que ya en este momento ya está hirviendo. Le vamos a colocar la mitad de un ajo. Una hojita de laurel. Le vamos a poner una pizca de sal. Tienes en aproximadamente esta cantidad. La cucharadita que te traes para la pizquita de sal. Así, muy medida, es lo que lleva una pizca de sal. Eso veo, la cucharita. Como de cuántos gramos es esta, Laurita. Ahí estábamos viendo en pantalla. Aproximadamente de dos gramos. Oye, me entra en el dedo la cucharita. Recuerden usar una pizquita de sal, ¿no? Claro. Bueno, en ese momento ya el agua ya está, ya teníamos adelantado algo, ya sirviendo. Entonces, colocamos la soya. Esa es la soya texturizada. A ver, estoy viendo que, por ejemplo, para un chiquito de seis años a once años, me estás diciendo, son cuarenta y cinco gramos de soya. Si fuera una persona grande que nos está viendo y dice, sabes que yo también quiero incluir la soya dentro de mi alimentación y hoy la voy a hacer en salpicón, ¿cuánto nos correspondería como, a lo mejor, como adulto? Bueno, le podemos incrementar el doble o poner la ración, porque la ración de soya son treinta gramos y podemos agregarle otros treinta gramos para que sean sesenta gramos en total. Unos sesenta gramitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en casita, si se incluyen dentro de esta parte de querer a lo mejor quitar las carnes rojas por un día, ¿no? Claro. Eso, además, este, ya que está cocida, aumenta casi el doble de su tamaño. Ah, bueno, entonces vamos a ver si nos alcanza para toda la gente que tenemos aquí, porque los chicos de por acá, todo nuestro staff y producción siempre son muy cuidados, ¿eh? Siempre son muy cuidados y les encanta que venga la comida saludable aquí al programa. Ya se están hasta repartiendo la soya los chicos. Les va a encantar. Sí, les va a encantar, yo lo sé. Van a ver que si, aunque nunca la hayan comido, les va a encantar. A ver, Lorita, y me platicabas que tiene una buena cantidad de proteína la soya. Así es, la soya es muy rica en proteína, en hierro, que nos ayuda a prevenir la anemia. Además, es un buen aliado para reducir los niveles de colesterol en sangre, los triglicéridos. Además de que también reduce el colesterol malo, Susy. Es muy importante igual consumir esto ya porque nos elimina igual la grasa, toda la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Y además aumenta el colesterol bueno, el HDL. También reduce los niveles de glucosa en sangre, también nos reduce la hipertensión. Es un alimento muy importante, muy nutritivo. La verdad que sí, Susy. Sí, justamente, ahorita que mencionabas el colesterol malo y el colesterol bueno, sí existen el colesterol que no debemos de tener tanto en sangre y el colesterol que nos ayuda, que nos ayuda mucho, ¿no? Dentro del cuerpo, porque bueno, aún así el colesterol, todos y cada una de lo que tenemos dentro del cuerpo son beneficiosos para la salud. Obviamente que nada más que cuidar las cantidades, en el caso del colesterol, bueno, no tenerlo a más de 200 miligramos, de 200, sí, miligramos dentro del cuerpo. Y sí existen dos tipos. Lo que no existen dos tipos es de diabetes, porque de repente sí escucho que por ahí dicen, es que tiene la diabetes mala y de la diabetes buena. De la diabetes sí, nada más hay una. Diabetes es diabetes, ¿no? Pero en el caso del colesterol, sí hay que propiciar a elevar el bueno. ¿Y cómo podemos elevar el bueno? A ver, cuéntanoslo ahorita. Consumiendo grasas insaturadas, perdón, como esa que encontramos en los granos, las nueces, los cacahuate, las almendras. En este caso, en la soya, también es rica igual en grasas insaturadas, porque también contiene grasas, y ahí es donde obtenemos el aceite de soya. Sí, contiene el ácido graso oleico, que ese también nos ayuda a evitar problemas cardiovasculares y disminuir, como habíamos comentado, la presión arterial. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues incluir la soya dentro de, por lo menos una vez a la semana, ¿cuántas veces a la semana o al mes lo recomiendas tú? La podemos incluir en nuestra dieta diaria dos veces a la semana. Es una leguminosa, la podemos variar, o un día acompañando nuestro platillo con frijoles, lentejas, con soya. Es una leguminosa que se puede acompañar con diversos platillos. Y que bueno, también toma justamente los sabores que uno le coloque, ¿no? Ahorita nos vas a decir un poquito acerca de los sabores que le podemos colocar, pero ¿qué les parece? Y antes de continuar cocinando este ruto menú del día de hoy, muy saludable, ya en viernes, en fin de semana, estamos muy contentos por acá. Vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa, Así de Fácil. Duele todo lo que estamos viviendo, duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas punto or. Decidimos que las mujeres mexicanas padecen de violencia física, sexual y emocional. Decidimos que en el campo nuestras mujeres mueren en partos mal atendidos o de cáncer, obesidad y diabetes. Pero no nos escucharon. Así que con fuerza, este 6 de junio en las urnas, se los vamos a volver a decir. Fuerza por México creará una ley para construir clínicas de salud integral femenina en todas las comunidades rurales. Que hable México. Todas somos fuerza por México. Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. En el PRI, queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres. Por los jóvenes. Por los estudiantes. Por los adultos mayores. Por las familias de México. PRI, el partido de México. Tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México, que inició la cuarta transformación. Ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores. Para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes. Y para vacunar a todos y a todas. Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos. Y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron. No lo podemos permitir. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al cien. Con ya sabes quién. Morena. La esperanza de México. La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente. Sí lo es. El PAN propone un seguro universal que te proteja de cualquier enfermedad con atención médica y medicinas gratuitas. Exigimos vacunas para todos los mexicanos sin chantaje político. Con el Plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva. Registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos. Sanos y fuertes. Bota PAN. Así de fácil vas a cocinar. Los mejores platillos podrás encontrar. Seguimos aquí en tu programa así de fácil bailando, cocinando, cocinando y bailando y poniéndole ritmo justamente a esa y sabor también a la soya del día de hoy que vamos a hacer el salpicón. Ya estaba checándola, Laurita, y me dice que realmente la soya no tarda tanto tiempo en alumbre. Entonces, bueno, ya estamos, ¿no? Casi listos, Laurita. Así es, ya la soya ya está blanda. Eso es que estabas checando hace rato, ¿no? A ver si ya está la textura. ¿Qué textura al final del día obtenemos de la soya para decir ya está en su punto? Vemos que su tamaño va aumentando y ya se encuentra suave. Quiere decir que ya está bien cocida. Y se aumentó el tamaño al doble, ¿no? Como decías. Bueno. Esa se adora, por lo que veo, ¿no? Así es. Entonces, ahora la escurrimos. Aquí tenemos nuestro colador. Hay diferentes tipos de proteínas que podemos utilizar para sustituir, ¿no? La carne. Así es. En este caso, bueno, estamos trabajando con soya. Algunas personas igual trabajan con gluten, ¿no? Así es, también con gluten. Nada más a las personas celíacas, pues no se les recomienda, ¿no? Claro. Mire, este, se encuentran diferentes preparaciones. Ya les comentaba que se encuentra la leche de soya, el aceite de soya también. Y esta es una buena opción, les comentaba, para todo tipo de personas con diferentes padecimientos. La escurrimos bien, le quitamos el exceso de agua. ¿Y tú si implementas la soya dentro de tu comida diaria, Laurita? En ocasiones. Igual estamos adoptando el hábito de consumir soya. Ya estás empezando a adoptar, dice, el hábito, porque yo soy nutrióloga. Y una pregunta, Laura, yo siempre le pregunto a todas las nutriólogas que vienen, ¿te gusta la cocina? ¿Te gusta cocinar? No es mi fuerte, pero sí, le hacemos la lucha. Ya estamos, ya somos dos, no son nuestro fuerte, pero bueno, le hacemos a la lucha y como tiene que ser, ¿no? Claro, claro. Tenemos que cocinar. ¿En qué preparaciones la has hecho? La he elaborado en ceviche, el ceviche de soya muy rico, el picadillo, que por ahí traemos igual otra receta del picadillo. En salpicón. También se puede hacer en visteces, porque también ya viene en visteces, solo para rebanarlos, ¿sí? O para hacerlo en tiritas. Pues tenemos muchas opciones, es muy versátil, es una leguminosa, como decíamos hace rato, muy versátil de preparar y que absorbe todos y cada uno de los sabores que le colocamos, ¿no? En este caso nada más le colocamos unas hojitas de laurel para darle sabor, ¿no? Así es, laurel, ajo y cebolla. Apágalo de aquí. Yo le muevo la estufita por acá y bueno, ya estamos justamente en la parte donde sacamos la soya. Oye, me dices que no tardaba mucho tiempo, ¿no? No, eso como es poca cantidad, solo se llevó alrededor de cinco minutos. Ahí vamos multiplicando a lo mejor para la familia, si tenemos más adultos en casa, si tenemos más niños en casa, pues nada más vamos multiplicando las cantidades. Recordemos que 45 gramos estamos hablando de un niño que es entre 6 y 11 años, que está en la edad escolar, normalmente en primaria, para saber cuáles son las porciones, las cantidades que corresponden, porque a los niños hay que darles según la edad. A veces como adultos queremos que coman como nosotros, ¿no? Les servimos el plato y hasta que no se lo acabe no lo quitamos de la mesa. Entonces, bueno, pues hay que tener muy en cuenta que el niño come según la edad o no, Laurita. Claro que sí, a veces se obliga a los niños a comer y no es así. Las verduras, ¿no? Sobre todo las verduras. Por eso las odian luego. Sí, por eso es importante hacérsela en una forma que le llame la atención, en colores y sabores que sean llamativos, que le abran al apetito también. Muy bien, entonces estamos escuchando justamente los consejos de una experta en esta área que es la cocina y que, bueno, pues obviamente yo siempre he dicho que la parte de la comida une a toda la familia. Qué buen pretexto para juntarnos en familia más que la cocina, ¿o no, Laurita? Claro que sí, además de que podemos incluirlos también a que ellos nos ayuden a preparar los alimentos, el tío, los abuelitos, los sobrinos, también ellos nos pueden apoyar en la cocina. Exactamente, y bueno, pues ahora sí seguimos con la soya, con nuestro rico sarticón del día de hoy, que por allá le vamos a pedir a Laurita ya la receta del picadillo, que nos los dé también por acá, que nos los vaya soltando. Ah, bueno. Denle un ratito más. Ahorita, este, vamos a, perdón, este es el agua, vamos a pelar este, el, el pepino, que también esta preparación lleva media, una, una cuarta tacita de pepino. Tan fresco para estas fechas que hace mucho. Así es, es un alimento muy fresco, un alimento que contiene mucha agua, nos ayuda a hidratarnos, también contiene mucha fibra, contiene este, vitaminas del grupo B, que nos ayuda también a, a lo que es este, el sistema nervioso, nos ayuda a controlar lo que es el estrés, ¿sí? La ansiedad también nos ayuda a controlar. La ansiedad que luego que nos está dando de andar picando, ¿no? Por la tarde no sabemos qué comer, después de la comida como que el cuerpo se relaja, ya te hizo digestión la comida y quieres picar algo, pues un rico pepinito, ¿no? Así es. Tenemos limón, sal, muy fresco para esas épocas de calor, que aunque hemos visto como que el tiempo está nubladón últimamente, todavía hace ese calor, ¿no? Está bochornoso de repente. Claro que sí, en nuestro estado ya es común, igual el calor. Riquísimo nuestro estado, ¿no? Claro que sí. O también una rica agua de pepino, realmente el pepino, como tiene mucha agua, es muy poco calórico, por eso lo utilizan en las dietas para bajar de peso, ¿no? Sí, claro. Y muy yurético. Muy yurético también. Y también ayuda a eliminar toxinas en nuestro cuerpo, los desechos que nuestro cuerpo no necesita. Muy bien, entonces pues haré en casita a incluir el pepinito, que luego sí lo compramos, pero luego se nos echan a perder, ¿no? Lo dejamos ahí pasar, ya cuando lo queremos utilizar ya no nos sirve el rico pepinito. Claro, claro, hay que utilizarlo. O que a veces lo utilizamos, pero para las ojeras, mejor nos los comemos, ¿no? También, también nos ayuda para la piel, nos ayuda a tener una piel sana también el pepino. Exactamente, nos ayuda muchísimo a la piel, pero no en mascarilla, no lo utilicen tanto en mascarilla, utilicenlo mejor para comerlo, así nos ayuda todavía más. Ayuda el doble, ¿no es, Laurita? Así es, claro que sí. Aquí tenemos nuestra cuarta taza de pepino, bien picada. Muy bien, yo siempre he dicho que los alimentos no nos los pongamos tópicos, ¿no? Sino mejor no los ingiramos. Claro que sí, es más saludable, además consumirlos también crudos, nos da mucha fuente también de vitaminas, de minerales. Sí, es mejor consumirlo crudo. Oye, Laurita, ¿qué es lo que más te gusta de tu área, de la parte de la nutrición? A ver, cuéntame. Lo que es la parte de la consulta, lo que es la parte también de dar orientación. Me gusta mucho trabajar con los niños también, ¿sí? Hacer juegos. Tú trabajas con los niños, ¿no? También con los niños, con toda la población en general. Hacemos también muestras gastronómicas para orientar a los pacientes a llevar una alimentación saludable, porque hoy en día la gente a veces, en algunas ocasiones, no estamos bien informados sobre cómo debe esa alimentación correcta, una alimentación adecuada. Sabemos que existe el plato del bien comer, que eso ya no es un tema desconocido. Ya en las escuelas se está implementando también la información de qué nos enseña el plato del bien comer, ¿sí? Sí, esta gráfica nos dice que hay tres grupos principales de alimentos, las verduras, las frutas, los cereales, las eguminosas, alimentos de origen animal. ¿Qué encontramos en las verduras, en las frutas? Son fuente principal de vitaminas, de minerales, nos proporciona agua, nos proporciona fibra. Es lo que más debemos de consumir en nuestra alimentación diaria por la cantidad de vitaminas que contiene. Existe también el grupo de los cereales, son los carbohidratos, ¿qué nos proporcionan? Nos proporcionan lo que es la energía para correr, para caminar, para saltar, para no sentirnos débiles, sino sentirnos energéticos. En este caso podemos ahorita ya incluir lo que son los cereales integrales, ¿sí? Galletas integrales, panes integrales, utilizar lo que es la harina integral también, que son los alimentos más saludables porque contienen fibra, nos ayuda también a una buena digestión. En el grupo de las leguminosas, alimentos de origen animal, pues aquí tenemos una de ellas, la soya es una leguminosa, se encuentra el frijol, el chícharo, los garbanzos, las habas, y también son fuente principal de proteína, pero de origen vegetal. También contiene hierro, que nos ayuda a prevenir la anemia, el ácido fólico, y las carnes, que también es uno de los grupos que se encuentran en el plato del bien comer. Este también nos va a proporcionar lo que es proteína, pero este grupo también contiene las grasas, con esas hay que tener mucho cuidado porque la cantidad excesiva de grasa nos puede aumentar el colesterol y nos traería otros problemas de salud. Muy bien, entonces a llevar una buena alimentación justamente con este plato que nosotros aquí en México tenemos como guía para la buena alimentación y de cómo debe de ir implementado el plato de la comida, porque muchas veces colocamos en proporciones no muy buenas dentro del plato, si comemos de todo, pero a veces las proporciones no nos ayudan, entonces bueno, pues a cuidar todas las porciones que ponemos dentro de este plato para estar bien alimentados y tener una buena calidad de vida. ¿Qué les parece si antes de continuar cocinando esa soya que ya prácticamente está, porque ese salpicón va a estar buenísimo y aparte es muy fácil de hacer, vamos a un corte, regresamos aquí a tu programa Así de Fácil. Experimenta, descubre y diviértete, un programa para niños, niñas y toda la familia, no te pierdas Asombrosamente Papagayo, todos los sábados a las 9.30 de la mañana por Televisión Tabasqueña. ¡Hola, soy Mónica! ¡Hola, soy Daniel! ¡Y yo soy Carla! ¡Bienvenidos a Asombrosamente Papagayo! El 6 de junio se vivirá en México y Tabasco una elección sin precedentes, catalogada como la más grande de la historia. Para abordar estos temas, Televisión Tabasqueña les presenta el programa Tabasco Decisión 2021. Véalo este viernes de 21 a 22 horas por Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Si te gusta ver estos programas, también te gustará ser mencionado en ellos. Si eres un emprendedor y quieres ver que tu negocio aparezca en nuestra programación, acércate a nosotros y deja que te contemos sobre nuestros espacios patrocinados. Envía un mensaje por WhatsApp al 9931-770975. Al 9931-770975. Deja tu marca en TVT, donde lo bueno pasa. Televisión Tabasqueña, la Fundación Irina Zamodaeva y Fundación López de Antes los invitan a disfrutar del 16º Festival Concurso Internacional Infantil y Juvenil de Piano Villahermosa. Con la participación de más de 100 niños y jóvenes de 6 a 26 años de edad, desde 22 países del mundo, todos los sábados a las 8 de la noche por TVT. Cuando florecen los guayacanes y macuilices, como de un sueño despierta el alma del tabasqueño. El pueblo canta, el turno nos quema, sube la fiebre, se van las penas, y toda entera se nos entrega la frijadera. Si vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar En tu programa Así de Fácil Cocinando está rica soy en Salpicón y que podemos hacerlo y utilizarla para diferentes versiones en aparte de los platillos porque es muy versátil, es una leguminosa que contiene una buena cantidad de proteína queremos sustituir a lo mejor la carne por un día, bueno pues una opción saludable la soya y por ahí algunas personas que también sustituyen con gluten y quiero decirles que el día de hoy vamos a hacer justamente este, este, este este va a ser nuestro postre pero miren nada más este cisne lo hizo nuestra querida Laurita y en un ratito más nos va a decir cómo hacerlo para dar una bonita presentación, es una manzana y bueno la podemos ahí hacer de manera diferente para los niños inclusive para uno como adulto queda un cisne muy antojable por acá nos decían que parecía un pijique también ¿no? aquí muy tabasqueño, algo muy, un pato, un pato por acá lo podemos ver con diferentes ojos ah muy bien, pues ándale podemos hacerlo con diferentes ojitos ya viene el 30 de abril el día del niño, todos llevamos un niño dentro ¿no? pero hay que consentir también a los chiquitos de la casa así que bueno estas fechas son para ir pensándole también ¿qué le vamos a hacer a los niños de la casa? y también disfrutar uno como adulto ¿no? de repente por estar tan, tan involucrados en nuestras actividades se nos olvida que de repente tenemos que ser como niños ¿no? entonces bueno Laurita ahora sí seguimos con ese salpicón que ya casi está sí, mira ya tenemos picada aquí todas nuestras verduras le agregamos la soya, aquí tenemos ya la soya ya exprimida la agregamos aquí ustedes condimentan en casita la soya y todos esos productos con los condimentos que de la manera natural, de la manera más natural y con los condimentos que tengamos ¿no? así es, le podemos agregar también picante aquí le podemos poner cilantro que en esta ocasión le vamos a poner el cilantro aquí le vamos a poner un limoncito entero porque este está muy pequeño eso es al gusto de la persona y si fuera un limoncito más grande ¿cuánto nos corresponde? ¿medio? medio, media mitad de él perfecto, entonces bueno pues allá en casita ya saben a ir midiendo recuerden que las cantidades que estamos utilizando ahorita son para un niño en edad escolar si a lo mejor tú como adulto quieres sustituir la carne por la soya dentro de tu comida diaria bueno pues siempre es recomendable obviamente asistir con otro logo para que nos diga las cantidades necesarias pero bueno de una manera muy estándar pues 60 gramos sería lo ideal y lo indicado si no tenemos como pesarlo, medirlo, a lo mejor lo que nos entre en la palma de la mano ¿no? así es, esa es nuestra ración, la medida es nuestra palma de la mano pero una palma ¿no? no nos vamos a poner acá así con dos ¿no? claro aquí le ponemos el cilantro que fresco se siente el cilantro ¿no? así es muy fresco también también contiene vitamina C y también contiene fibra así es muy fresco y la verdad que le da un sabor espectacular a cada uno de los platillos ¿no? así es, le da también colorido y mucho mucho sabor muy bien, nos están llegando algunos saludos por acá, dicen saludos a la conductora guapísima, muchísimas gracias y todos en el programa desde la colonia Carrizal por acá nos dicen que está muy bonita la manzana, que nos enseñen a hacerla por acá dice la soya es muy buena para metabolizar la grasa o entendí mal yo llevo años sin consumir soya, creo que comenzaré a incluir la excelente receta saludos Rafa Méndez que siempre nos ven nos siguen mandando algunos saludos nos preguntan de la receta, en un momento más la vamos a pasar pero por acá nos preguntan si es buena para metabolizar la grasa, Laurita sí, lo que pasa es que la soya nos aumenta el colesterol bueno que eso contrarreza el colesterol malo, el colesterol total sí, porque contiene ácidos grasos insaturados muy bien, entonces ahí en casita vayan agregando soya de vez en cuando un de vez en cuando no hace mal ¿no? y bueno, pues ahora sí, ya tenemos listo este salpicón ya nada más incluimos cilantro, limoncito de manera muy fácil y sencilla ¿no? así es, ahora pues lo vamos a a revolver todo nos decías que tú lo haces también en picadillo Laura a ver regálanos ya así muy rápida la receta sí, el picadillo igual el procedimiento es el mismo en cuanto a la hidratación de la soya lo hidratamos así como hicimos en un principio el picadillo lleva lo que es calabacita lleva zanahoria, lleva papa también se guisa con tomate, pimienta le ponemos una cucharadita de sal la cucharadita de sal de Laurita que me gustó mucho ¿cuántos gramos decías que tiene esa cucharita? dos gramos de juego de té dicen por acá que es una cucharadita de juego de té sí ajá, entonces el picadillo además lleva especies también lleva este comino, pimienta, orégano va bien guisadita por ahí le traemos también ya elaborado el picadillo al rato lo vamos a conocer muy bien, al ratito vamos a ver cómo podemos hacer el picadillo allá en casita ya viene el fin de semana a lo mejor nos queremos relajar con algo muy saludable a lo mejor no queremos echarle muchas ganas a la cocina porque durante toda la semana le echamos ganas nuestras amas de casa a las cuales le mandamos un beso y un abrazo bueno pues acá tenemos opciones muy fáciles, rápidas y sencillas para este fin de semana que ya se acerca, es viernes prácticamente ya estamos entrando en estos días donde el cuerpo se relaja y descanza un poco mejor ¿no Laurita? así es, es fin de semana de descanso pero también tenemos tiempo de preparar esta nueva receta a base de soya sí ya tenemos anotados ya los ingredientes ya ustedes ya en casita ya saben que cuáles son los ingredientes que utilizamos para que ustedes la puedan preparar bueno ya tenemos nuestra soya en este caso la vamos a poner en una hoja de lechuga muy bien pues aquí la vamos a montar en una riquísima hoja de lechuga si no pues allá en casita denle la vista que quieran ¿no? así es, la podemos consumir con totopos, en tostadas, en taquitos de diferentes maneras les voy a ser sincera, a mi me gusta más la lechuga italiana esa que viene como de arandelita porque como que le da otra vista ¿no? a los platos, sigue siendo lechuga pero como que le da otra vista la forma ándale la forma, algo más vistoso por acá dice hola muy buenos días, saludos desde Comalcalco yo hago la soya con tomate, cebolla, cilantro, limón y Capsu dice por acá, queda deliciosa oigan pues ya vamos a probar por ahí ese es el ceviche ese es, ándale, un cevichito ese es el ceviche un cevichito un beso y un abrazo a quien nos haya enviado mensajes siempre que nos envían mensajes muchas veces no nos envían de dónde de quién nos los envía, perdón denos su nombre también para que podamos regresarles ese saludo de la manera más cordial y muchísimas gracias a toda la gente que de verdad nos elige diariamente como su programa gastronómico de parte de toda la producción de una servidora de nuestros invitados y también de nuestros técnicos que tenemos porque la verdad el programa lo hacemos muchísima gente que bueno, una servidora le toca hacer la cara pero bueno, hay muchísima gente de verdad talentosísima atrás de todo esto y ahora sí, seguimos con este seguimos con la decoración del salpicón acuérdense que este es un menú para los niños y tenemos que hacerlo presentable, llamativo para que ellos también aprendan a consumir la soya le vamos a decorar con aguacate el aguacate también contiene este, grasa, pero grasa insaturada también nos ayuda a a prevenir que nos aumente el colesterol del bueno, del bueno del bueno, exactamente el colesterol del bueno oye, por ahí veo dos rositas ah, también esas rositas están elaboradas con el tomate el tomate, este oye, que decoraciones, ¿no? sí, el tomate en este caso se fue pelando se sacó este, las tiritas y ya se fueron formando las las rositas vamos a echarnos unos tomatitos en forma de rosas justamente para darle esa vista tanto a los niños como para uno como adulto, ¿no? de repente también, también si somos muy melendrosos decorar, ándale decorarle el plato a lo mejor a la pareja a la familia a la familia que es este sobre todo la que tenemos que consentir en casa, ¿no? claro que sí entonces ahorita le ponemos una rosita por acá ya nos ponen a bailar que se vea vistoso también nos hizo falta ponerle las tortillas porque acuérdense que para que la alimentación sea variada y completa tenemos que también consumir cereales en este caso tortillas riquísimo yo veo que ya varios de de nuestros camarógrafos les están echando este ojo a la soya yo veo que ya no hombre si es que los chicos se cuidan por acá nuestro platillo delicioso esta soya en salpicón del día de hoy pero oye ahorita yo sí quiero que me muestres cómo hacer este cisne a ver voy a ponerlo por acá un patito dicen un cisne un pijije que muy tabasqueño ya si lo quieren ver un poquito más tabasqueño ¿no? el agua después ¿verdad? bueno vamos a hacer ahorita vamos a usar el agua pero yo quiero que vean ahí en casita bueno el agua el agua bueno vamos a hacer no, no, no ahorita vamos a hacer el cisne el cisne el cisne bueno laurita querrás de mostrarme cómo hacer el cisne porque yo quiero aprender y yo quiero que la gente que nos está viendo también allá aprenda bueno entonces tenemos la manzana acuérdense que ya está bien lavada y desinfectada le cortamos esta parte de un lado así esto va a ser con lo que vamos a hacer este lo que es la carita del cisne está muy bien vamos viendo lentamente paciencia allá en casa y no se preocupen que si quieren volver a ver cómo se hace este cisne el programa queda totalmente grabado anclado a la plataforma de Facebook de Televisión Tabasqueña ya saben nos pueden buscar y una vez que termina queda grabado y vuelven a ver el proceso de la receta y del cisne que vamos que está bueno que está haciendo Laurita en este momento aquí le quitamos las partes de los lados y a esto le continuamos haciendo lo mismo que paciencia que paciencia de Laurita si a mi me gusta mucho decorarse si y eso que lo ves en las plataformas o como le haces a ver este cisne lo aprendí a hacer hace años yo anteriormente cuando estaba chica veía mucho programas de cocina si por ahí si se acuerdan si se acuerdan de Chepina Peralta por ahí si que ya se acaba de fallecer no no sabía se nos acaba de ir la principal la que empezó con todos estos programas de cocina perdón la fundadora de todos los programas gastronómicos entonces ahí lo aprendí a hacer en México bueno entonces ahora retomé de nuevo la la forma como se prepara ya que empezamos a darle forma a lo que son las galitas bueno ahorita estamos utilizando una manzana roja pero una verde así es se ve muy bonito en verde en verde igual en amarillo si me imagino que si el verde es tan tan llamatino y tan colorido así es el verde colorido bueno aquí ya empezamos estas son las alitas si queremos le podemos hacer más más alitas más alitas pero bueno para que lo vean de manera muy rápida y sencilla ahí en casita a lo mejor para estas fiestas que luego hacemos de caravana regalar en vez de dulces o gomitas esos cisnes es un cisne y aparte de todo una fruta algo muy nutritivo muy poco calórico y aparte muy bonito de muy vistoso así es mira entonces aquí le vamos dando esa forma está facilito dice por acá ya lo aprendí no estoy hablando porque la gala ahorita me está dejando con la boca abierta de cómo hacer el cisne ahí está miren qué bonito bueno aquí cortamos esta parte uy cuidado cuidado estoy viendo todos esos tips cuidado cuidado ahorita está muy lisa la manzana está muy sí mire se nos cayó me cortamos mucho cuidado al momento de hacerlo en casita si necesitan un cuchillo que esté bien afilado así es que esté bien afilado porque si no nos va a quedar un derechueco cisne aquí le cortamos aquí un triangulito y le vamos dando igual la forma la forma de la carita muy bien por acá nos siguen enviando saludos perdón pero sigan viendo el cisne buenos días qué rica está la soya ya lo utilizo mucho para hacer albóndiga su fan número uno la señora Graciela prego un beso y un abrazo a la señora Graciela prego que siempre nos ven por acá dicen que hay algunos problemas de audio chequen chequen ahí en casita a lo mejor es la tele no sé qué sea por allá vamos a revisar por acá pero antes de seguir continuando miren nada más qué bellísimo que ahorita vamos a ver la parte final de este bellísimo cisne que la verdad desde que lo vi me encantó vamos a un corte regresamos aquí a tu programa así de fácil nos quedamos ahí ahorita para que veamos la continuación de esta bellísima decoración de la manzana en forma de cisne vamos a un corte regresamos aquí a tu programa así de fácil el escenario está listo el verdadero fútbol se analizará en un solo lugar lo que tú quieres saber se encuentra solo con nosotros no te pierdas Círculo Central con todo lo que tú necesitas saber acerca de tu equipo Pumas Tabasco y toda la información de la liga de expansión MX Círculo Central siguiendo la huella de nuestro equipo todos los domingos a partir de las 20 horas por Televisión Tabasqueña donde lo bueno pasa acércate a nuestro punto de encuentro con el arte y el conocimiento en NCC el noticiero científico y cultural iberoamericano informando sobre lo que se produce investiga y crea cerca de ti todos los martes y viernes a la 1.30 de la tarde por Televisión Tabasqueña 23 de abril 1897 se crea la Escuela Naval Militar plantel educativo militar donde se forjan los oficiales al mando de las unidades operativas de la Armada de México 1909 1909 fallece el ilustre tabasqueño presbítero e historiador Manuel Gili Saenz 1920 se promulga el plan de Agua Prieta con el que inicia un movimiento armado contra el gobierno del presidente Tenustiano Carranza El Poder de la Mujer Espacio en el que se difunden temas relacionados con las mujeres apoyados por especialistas que ayudan a enriquecer el contenido y además se presentan cápsulas y entrevistas con mujeres para conocer de viva voz sus experiencias personales y profesionales Acompaña a Isabel Texan los sábados a las 4 de la tarde por la señal de Televisión Tabasqueña Si te gusta ver estos programas también te gustará ser mencionado en ellos Si eres un emprendedor y quieres ver que tu negocio aparezca en nuestra programación acércate a nosotros y deja que te contemos sobre nuestros espacios patrocinados envía un mensaje por Whatsapp al 9931 770975 al 9931 770975 Deja tu marca en TVT donde lo bueno pasa Disciplina Motivación Salud y Bienestar Verte y sentirte mejor que sea tu motivación Lógralo con un entrenamiento personalizado con su rueta fitness sábados 9 de la mañana y domingos 11 de la mañana por TVT donde lo bueno pasa Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar Aquí en tu programa me estoy atorando me estoy atorando estoy tan contenta estoy tan feliz de estar aquí de que ya es viernes y de que bueno ya casi queda este cisne a verla ahorita seguimos con el cisne para que toda la gente que nos está viendo termine de ver esta decoración que la verdad me dejó impresionada Sí y aquí bueno aquí adelantamos porque vamos a preparar unas paletas y el agua aquí ya está la cabecita del cisne La noquita como le decimos al burro Vamos a hacerle aquí una abertura para encajarla El cuchillo no es que no corte es que está muy chiquita la manzana Sí la parte de la que utilizamos Igual en casita tengan mucho cuidado no se vayan a cortar Ok este para los niños igual bueno pues de preferencia un adulto que lo haga con un buen cuchillo acompañado con un adulto El cuchillo tiene filo nada más que bueno la manzana está muy pequeña para este le ponemos perdón los ojitos igual los ojitos es de la semilla de la manzana Muy bien ahí estamos en pantalla Ahí se nos escapó Vamos a hacer una aberturita por acá Ahí estamos viendo en pantalla justamente cómo hacer ese cisne para consentir a la familia a los niños y listo listo ya nada más para que coloquen la cabeza del cisne la cabeza del cisne y ahí está eso está muy bien ahí estamos con este cisne y así como estamos encantados con este cisne yo también estoy muy encantada porque ahorita tenemos una invitada aparte obviamente la familia de televisión tabasqueña mi querida Isabel Texon bellísimo el cisne Texon bienvenida este programa te daría un beso un abrazo y un apapacho sabes que te quiero mucho y el día de hoy nos vienes a promocionar a ver cuéntanos tienes un nuevo proyecto muy padre para todas las mujeres las damas las señoritas las señoras que nos están viendo en este momento estoy muy emocionada por tu programa la verdad muchísimas felicidades y muchísimas más bendiciones pero platícanos un poquito de lo que tienes tú pues muchísimas gracias Susi y apote por el espacio en su programa y pues si vengo a platicarles de un nuevo proyecto que comienza este sábado de hecho es la segunda temporada de un programa especial para las mujeres que justamente se llama el poder de la mujer sábado a las cuatro de la tarde una hora para consentirnos para hablar de muchos temas que a las mujeres nos interesan déjame decirte que tenemos especialistas que nos van a platicar de nutrición de moda de belleza tenemos especialistas en finanzas pero lo que más enriquece este programa es que tenemos entrevistas con mujeres que son exitosas que nos han demostrado que a pesar de todas las situaciones se puede salir adelante con perseverancia con pasión y con ese don que todas las mujeres tenemos oye Texucita pues la verdad estoy muy contenta porque aparte de todo la conduce una mujer como dices tú muy exitosa que eres tú gracias amiga la verdad muy impresionada por tu trabajo que haces dentro y fuera de la televisora eres una mujer muy preparada muy exitosa y que tienes bueno todos estos proyectos tan importantes sobre todo para nosotras las mujeres que de repente nos da penita a lo mejor hacer algunas preguntas como dices tú a los especialistas y que bueno tu programa va a llevar ese mensaje a todas aquellas mujeres que a lo mejor no se atreven a hacer las preguntas y que bueno tú no las puedes resolver ¿no? claro sobre todo es eso es crear una comunidad de mujeres que son amas de casa empresarias emprendedoras maestras todas tenemos un espacio en este programa y que necesitamos ese impulso y darnos cuenta querida Susi que entre mujeres juntas nos podemos apoyar podemos hacer cosas extraordinarias así que no se lo puede perder todos los sábados a las 4 de la tarde arrancamos este sábado tenemos de invitada una diseñadora de moda tabasqueña que bueno tiene una marca que se llama Kichi y la verdad es que estoy demasiado emocionada no que por la emoción porque tú sabes que parte de mi proyecto de vida como consultora en imagen como conductora es empoderar a las mujeres y además déjenme decirles que lo hago de la mano de una super productora de aquí de televisión tabasqueña que es mi querida Danae y pues bueno este programa no se lo pueden perder porque lo hacemos con mucho cariño para todas las mujeres exactamente le mandamos un beso y un abrazo también y las bendiciones y las felicitaciones también a Danae que nos está viendo como dices tú una gran mujer también exitosa productora y parte de la familia desde hace muchísimos años ya de televisión tabasqueña y que bueno también este está al frente de este proyecto para todas las damas que nos están viendo y que ya empieza el día de mañana Tex si ya empieza mañana 24 de abril 24 de abril 4 de la tarde tenemos una cita para tomarnos un cafecito para platicar entre amigas para quitarnos mil y un dudas que todas las mujeres tenemos darnos este empujoncito como te decía tenemos belleza moda tenemos también la parte de medicina psicología superación personal y lo mejor como les digo son las entrevistas tenemos tabasqueñas muy exitosas que nos platican sus casos de éxito como es ser empresaria con todo lo que estamos viviendo y además de que déjame decirte que estamos llegando a niveles internacionales porque hemos estado platicando con mujeres de aquí de Tabasco como lo menciono con artistas a nivel nacional como fue Wendolí de la academia desde hace mucho tiempo que ahorita tiene un proyecto para mujeres plus size y muchísimas influencias internacionales etcétera así que no se lo pierda sábado a las cuatro de la tarde el poder de la mujer donde la protagonista eres tú así que ya saben sábado cuatro de la tarde no se pueden perder este programazo que va a iniciar el día de mañana para empoderar a todas las mujeres que nos están viendo no me queda más que agradecerte Texito que nos vienes a promocionar tu programa Laurita no me queda más que agradecerte que nos hayas también hecho este menú tan especial el día de hoy tenemos por ahí tenemos por ahí un agua con manzana y zanahoria que lo que estábamos nosotros chismeando por acá para el poder de la mujer Texon vamos a ver cómo hacemos esta agua tan saludable tan rica tan nutritiva para toda la gente que nos ve es nada más manzana y zanahoria manzana y zanahoria fácil cuarta pieza de zanahoria y cuarta pieza de manzana muy bien entonces vamos a ver ahí rapidísimo todo va a la licuadora ya saben ahí estamos viendo los ingredientes los ingredientes ahí en pantalla no se lo pueden perder con esos sabores y que bueno pues prácticamente ese es el agua del día de hoy recuerden que hoy tuvimos un salpicón de soya por acá tuvimos un salpicón de soya nos enseñaron a hacer este bellísimo cisne que tenemos de este lado por ahí ya le pusimos el agua ya nada más es cuestión de licuar ¿no Laurita? así es le ponemos una cucharadita de azúcar solamente una cucharadita de azúcar una cucharadita de azúcar ahí en casita y bueno también por ahí tenemos un este un rico picadillo también de soya recuerden incluir la soya dentro de su alimentación diaria por lo menos uno o dos o dos veces al mes ¿no? estaría muy bien por ahí para cambiar esas carnes rojas muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento no se pierdan lunes su programa así de fácil en punto de las 10 de la mañana que tengan un excelente un excelente fin de semana y a cuidarnos de las bebidas sanitarias nos vemos dios a conocer el gobernador Adán Augusto López Hernández a través de las redes sociales que la noche de este jueves expidió un decreto que se publica en el periódico oficial del estado en el que se establece que Tabasco permanece en semáforo epidemiológico naranja en acuerdo con la Secretaría de Salud Federal precisa que en la estrategia de regreso paulatino a la nueva normalidad se han ampliado